¡Rrrr! 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 Cuando te veo por las mañanas en la playa, no sé por qué, no puedo andar. Cuando te veo por las mañanas en la playa, no sé qué hacer, no sé ni hablar. La, 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 la... La, 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 la... Porque tú eres para mí, como la luz, la luz del sol. Y cuando te siento llegar, se me ilumina el corazón. Y luego juntos, por los domingos, por la tarde, tú junto a mí, tú junto a mí, yo junto a ti, yo junto a ti. Y nos hablaremos de tantas, tantas cosas, que nuestro amor no morirá. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Quiero estar cerca de ti, mi amor. Y poder decirte ya lo que te quiero, y poder volver a sonreír, poder dejar en ti dulces recuerdos. Siento renacer, mi felicidad. La verdad de nuestro amor será, tal vez la realidad, tal vez la libertad. Y poder de nuestro amor será, tal vez la verdad, tal vez la verdad. Y poder de nuevo desear, esa segunda unión, tu amor sincero, lejos en mi mundo, lejos ya de ti. Y poder de nuevo desear, tal vez la verdad, tal vez la verdad, tal vez la verdad, tal vez la verdad. Y poder de nuevo desear, tal vez la verdad, tal vez la verdad.